Energía, expresividad, madurez... Estos son los adjetivos que definen a una de las pianistas más arrolladoras del panorama actual. Se llama Yuya Wan y viene de China. Por si no la conocen, Yuya Wan forma parte de una nueva generación de talentos dentro de la música clásica. Su imagen rompedora y su virtuosismo han conectado con el público más joven y aprovechando que está de gira por España, pues la hemos invitado al programa. Yuya, bienvenido. Gracias por venir aquí. Gracias, un placer. Ah, el placer es para nosotros. En la primera vez, tu madre era una danza y en tu casa había escuchado flamenco, ¿es lo cierto? Sí, y me encantó la música española. Y siempre me gusta vestir a la red de la ropa para decir que soy española. Solo la música flamenca, la ibérica jam, creo que sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, claro, les estaba comentando con Yuya porque, claro, su madre era bailarina y de siempre en casa ha escuchado música flamenco. Le encanta la música flamenca y algo que prácticamente no necesita traducción, que es el jamón ibérico. Ahora nos quiere hacer un regalito. ¿Puedes tocar un pequeño dibujo de Triana de Albéniz? Sí, esa es la pieza española que estoy jugando ahora. Nos va a regalar una pieza de Triana de Albéniz. Vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, es el momento, es el momento de presentar fantasía, su último trabajo, una selección de piezas cortas que nunca, que nunca había grabado con anterioridad, un delicado regalo para los oídos, un anticipo, ya lo acabamos de escuchar, que hoy les queremos ofrecer. El Yuya Juan nos interpreta Variaciones, de Carmen de Bisset. ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias! 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 Le deseamos toda la suerte del mundo en esta gira por España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, Yuya Juan, ¡qué virtuosismo, por favor! ¡Qué mal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!